Breves del espectáculo. Evaluna graba video para sus haters enviándoles una señal obscena. Hola, les comento que la relación amorosa de Evaluna Montaner y el cantante Camilo Echeverry ha sido muy criticada en redes sociales y aunque la pareja se toma los ataques de sus haters con mucho humor, los cantantes tomaron la decisión de enviarles un pequeño video, pero se olvidaron de un detalle importante. La relación de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry está siempre en la mira de sus fans y aunque son una pareja muy querida en el espectáculo, también han sido víctimas de los haters debido a sus constantes demostraciones de amor. Sus detractores afirman que son demasiado empalagosos. De hecho, en una entrevista el intérprete de El Mismo Aire se pronunció al respecto y en su momento dijo que las personas que se burlan de su relación con la hija de Ricardo Montaner no entienden lo que es el amor. Lo expresó de esta forma, los memes me dan risa, bueno, nos dan risa, es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos. Nos gustan los que son bien intencionados, los otros nos dan lástima, me parece que los hacen gente que o nunca han sentido lo que yo o no entienden lo que es el amor, comentó el colombiano. Y a pesar de que no suele afectarles de ninguna forma, los intérpretes de Por Primera Vez quisieron hacer un video divertido enviándole un mensaje a sus haters. En el clip podemos ver a Evaluna y Camilo en lo que parece ser un estudio de grabación, por lo que al inicio escuchamos a Echeverry decir, esta es para los haters. Acto seguido comienzan a hacer beatbox mientras se enfoca a su esposa, quien comienza a bailar y hacer twerking. En un momento Evaluna se voltea y hace una señal obscena a la cámara mientras Camilo suelta una carcajada. En la segunda parte del video se ve a la pareja recordando este hecho entre risas, aunque Evaluna también aclaró que no estaba mostrándoles el dedo de en medio a sus espectadores, sino por la forma en cómo cruzó los dedos se vio de esa manera, por lo que la cantante se arrepiente y expresa, mi papá me va a matar. Y bien, ¿qué opinas de la señal que hizo Evaluna Montaner dedicada a sus haters? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.